Este pequeño video, muy pequeño, muy breve video solamente es para invitarlos a mi nueva página de Twitch Así es, vamos a empezar a hacer directos en la plataforma moradita Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona Pásense un ratito agradable a mi stream ¡Ándale, perro! ¡Ándale, pinche perro asqueroso de mierda! ¡Llega tu madre, pinche al de ahí! Sí, 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 excelente, excelente ¡No! Ah, mira Sin querer me salió ¡Noooo! No lo voy a permitir que me haga eso No voy a permitir que me haga eso ¿Qué no voy a permitir que me haga eso? ¡Wikipil! ¡Pagues la maquinita, ma! ¡No pagues la maquinita! ¡Ah! ¡No! ¡Sipo brica! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Noooo! ¡Justa a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!